Gracias, Vero. Y todos los que puedan colaborar, se los vamos a estar muy, pero muy agradecidos. Obviamente. Sí, porque aparte vienen, no ahora, pero después viene una época en la cual se necesita tener la casa impecable. Muy bien. Bueno. A cocinar. A cocinar, Dalito. Y el primero, repetinos qué es lo que vas a hacer, qué ingredientes para que la gente sepa. Tengo pollo, dos supremas de pollo cortaditas en cubitos, así, ven, ahí. Y lo primero que hacemos acá, que ya tenemos los sartenes, aceite de oliva. A dos sartenes, aceite de oliva, vamos arriba. Manteca, manteca. En uno vamos a hacer el arroz y en otro el pollo con la salsa de naranja. Se hace todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Y aparte, justamente, es una receta rápida. Para este tiempo. Bien, bien. Vamos, dejando todo lo que nos vamos ya por ahí. El pollito viene ahí. Mientras esto va así, tenemos... Vamos a hacer esto acá. Bueno, déjelo pasarle. Mira, voy para ahí. Petru. Cambie, cambie de role. Cambiamos de role. Vamos a hacer acá la salsita de naranja. El zumo de dos naranjas, natural. Un zumo, lo que se lo veas crecido. Lo que una ha crecido. ¿Cómo se nota que vivió? El zumo de dos naranjas. El zumo de dos naranjas. Tenemos, tenemos. Salsa de soja, mirá. Ahí la salsita de soja, una cucharada, que llore, que llore. Está malvada. Ahí va, no tiene que llorar. Ahora tenemos acá, vinagre. Vinagre. Un chorrito de vinagre. Que llore también. Sí, también. Miel. Mirá qué bien. Miel. Buena miel traje. Ahí vamos con la miel. Le dejamos acá esta cuchara, ¿no? Le dejamos otra. ¿Para qué? La maicena. Una cucharada de maicena. Opa, se cayó. No importa. Voy a poner un poquito más. Ahí. Dejamos por acá. Esto. Bien batidito. Lo. Mezclado. Mezclamos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos perfecto. Vamos perfecto. ¿Cómo venimos, Cairo? Ahí dice, bien. Está perfecto. Lo que estoy haciendo es que estoy ordenando un poco. Cairo anda. Vos sabés que Cairo anda bien para esto, ¿no? Sí. Pero hoy te toca cocinar a vos. Bien. Mirá. Cebollita. Acá va el pollo. Acá vamos a hacer el pollo. Cebolla. Quizá el corso acá la señora. Controlarle la temperatura a la cocina. Ayudalo con eso. Cebolla. La temperatura viene bien. Viene al par. Sí. Venimos barro. Vamos tirando. En esta, ¿qué vamos a hacer? El arroz que ponemos, puerro, puerro, doña. Esa es la tante. Puerro picadito bien chiquitito. Está rico ese el puerro. ¿Está? Y qué sano. Y sano, es verdad, también. Bien. ¿Vamos bien? Vamos perfecto, Cairo. Vamos bien, vamos perfecto, ¿no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay que dejar que la cebollita acá se rehogue nada más. ¿Qué hacemos? Ponemos ajo. 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 En la cebolla. Dos dientitos de ajo picados bien chiquititos. Vamos sacando todo. ¿Vieron? Estamos organizados, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo venimos, Petru? Venimos bien. Dejá, vamos a mezclar. ¿Cómo era este, la cocinera que...? No, no importa. ¿Te conocías? No, no, no importa. Mirá, sal. Volvemos al jugo de limón, la maicera, la miel, que no teníamos acá. Sal, pimentón. Un poquito de sal, pimentón. Pimienta. Impecable esto, mirá. Mirá cómo viene, mirá cómo viene. Viene perfecto. Viene bien, ¿eh? Venimos perfecto. Vos dale ahí. No, tal. Venimos bien por ahí, chicos. Levantando una mano todos. Orden en la cocina. Un poquito más de salsa de soja, mirá. Orden en la cocina, por favor. Ahí va. ¿Cómo venimos, Cairo? De novela. Petru. Mirá esto lo que es. Petru, ¿estás así nomás? ¿Estás con la cuchara así nomás? No, mentira. Haciendo que cocine. No, no, no. Guarda que voy. Acá, con la cebollita media rehogada, con la manteca, viene el pollo. Los cubitos de pollo que tienen, yo le puse un poquito de pimienta. Bien. Pimentón, salsa de soja y sal. Lo tenemos macerando. Amigos, esta receta hay muchas más. Si las tenés en tu casa, en el show de la tarde. Un programa impresionante que empieza a partir del 22. No, 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 es que es a partir del primero de marzo. Ah, primero de marzo. La cenografía está quedando espectacular, no saben lo que es. Primero de marzo, entonces, el show de la tarde. Y vos, si sos amateur, si no tenés experiencia, podés cocinar. Amateur. Y totalmente podés participar en un gran programa. Podés participar en la página del canal. Eso es. Ya podés entrar en la página del canal. Entrás, www.canal10.com y ahí entras. Mirá lo que tenemos acá. Arroz, que es para el timbal. El arroz es así. Yo lo hice con un colorante, un poquito. Mitad. Y la otra mitad, blanco. No, un colorante nomás. No es asaparante. Esto es para hacer el timbal. Todo el arroz. Acá yo te lo revuelvo. Venimos con el pollo que viene notable acá. El pollo se tiene que nada más que como que dorar un poquito. Revolvé, Petru. Petru, Petru, revolvé, Petru. A él le gusta como bajar los bolsos. Sí, no, porque no me gusta que quede nada afuera. Un poquito de ajo que quedó acá. Vamos arriba. Mirá qué lindo. Yo estoy empezando a subir el aroma. Muy bien, eh. Viene el aroma, viene el aroma. Venimos bien. Así que tenemos ahí el pollo con la cebolla. El pollo con la cebolla. Un poquito de ajo. Ahí va. A ver, Petru. Y en el arroz. Mirá, mirá esto. Mirá, mirá, Petru, mirá. ¿Qué pasa? Sí. ¡Buenas! Venimos, venimos bien, venimos bien, venimos bien. Acá tenemos sal. ¿Me permite, Doña, comer a...? Sí, no, no importa. Vení. Esa sal, no sé. ¿Sal? La interna. Un poquito de pimentón. Ahí va. ¡Oh, no! ¿Eh? Pimienta. ¿Puta? Juro. Esto quiero que sepan que esto lo trajo en la casa. Lo traje todo de casa. Y quiero mostrar esto porque esto es... Que haya traído esto de la casa me mata de amor. Este fregador. Bueno, miren cómo venimos acá. Venimos bien. No, no, vamos. Porque acá venimos con el pollo que ya está casi, casi como para... Trajo todo. Se viene, se viene, se viene. Le quiero mandar un beso a Susan, a tu señora. Sí, mandale. Es hincha tuya, muérdate. ¡A Susana! Le mando un beso a... No me siempre, nos ve todas las mañanas, le mandamos un beso enorme y es la que se deleita con estos platos. Sí, sí. No me están, un beso. ¿Sos el único que cocina en la casa? Soy el único que cocina en casa y bueno, está... Y ahora no voy a ser el único porque en la tarde en casa va a haber un concurso de cocina. Yo voy a estar mirando, nada más. Tenemos un juez, un jurado de lujo, Luca Fuentes. Y bueno, y junto a la divina de Paola... La van a romper. Vamos a... Tenemos mucho, mucho, mucho... Es importante que la cocina va a ser en vivo, ¿no? La cocina es en vivo. La primera competencia de cocina en vivo en el Uruguay. Chicos, mirá. Ya casi, casi, mirá. Ya casi, mirá. ¿Qué tenemos acá? La queso crema. La queso crema. ¿Qué va? Son dos cucharadas más o menos acá, mirá. Uh, me quedó. Mirá. No voy a la radio. Mirá cómo viene esto. Mirá cómo viene esto, Cairo. No voy a la radio. No voy a la radio. Mirá cómo viene esto. Queso crema. Qué rico, eh. Ahí venimos. Y acá... Alguien que tome la cámara de rodillas. Yo te quiero decir... Está temblando la cámara. Mirá lo que viene. No llegamos ni a 10 minutos y ya vas con el plato avanzado. Mirá. Impresionante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La salsita, naranja, soja... ¿Viene bien? ¿Venimos bien? Repetime los ingredientes de esto. Para mí es un sí. El zumo de dos naranjas. Una cucharada de soja, salsa de soja. Bien. Una cucharadita de vinagre. Una cucharada de miel. Sal, pimienta y... A revolver un poquito. Revolvemos un poquito. Muy bien. Y la maicena. Y la maicena. Dos cucharadas de maicena. Una cucharada así. Sí. Una cucharadita bastante potente de maicena. Una generosa. Ahora, mirá. ¡Oh! Esto viene acá. Y ahora... Tengo unos asistentes. No, no, no. Está impresionante. Ahora, la maicena... La maicena acá va a ser su juego. Y acá... ¿Ese arroz está? El arrocito con queso crema... Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta para que arranque el show de la tarde. Todavía falta. El primero de marzo. El primero de marzo llega la tarde el programa de entretenimiento que te va a cambiar todo. Alegría. La gente va a poder jugar desde la casa. Puedes jugar desde la casa. Premios. Hay un premio que se... ¿Puedes ganar un cero kilómetro? No. ¿Qué? No. Un cero kilómetro para vos. Nos estamos enterando ahora. Mirá. El de los cinco circulitos. Bueno, atención. Ahora, mirá acá, parmesano. Ah, bien. Bien. Parmesano. O sea que sal nos lleva eso. Lleva un poquito de sal. Un poquito, un lititito, entonces. Vamos, parmesano ya es salado. Ya es salado, por eso. Ahí va. Mirá cómo viene esto acá. Es juro que esta receta la va en casa. Venimos bien. Por la ley de Newton. Ahora mirá cómo viene esto, mirá. Mirá la maicena cómo va haciendo el laburo, ¿ves? La salsita. Y lo que tenemos que ir haciendo, chicos, ¿saben lo que es? Yo la aprendí en Masterchef. Limpiando. No, eso está bien. Eso está bien. ¿Cómo estás para limpiarlo? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Mirá, es ir probando. Aleluya. Aleluya. Le digo, Sergio Puglia. Le mando un beso a todos nuestros coaches. Sergio Puglia. A Simena. Simena para el que estaba yo en el equipo de Simena, me eligió. Sí. Y a Francho, que es un genio. Y a todos los compañeros que participaron del Masterchef. Hicimos un grupo divino. Es verdad, ¿eh? A veces estabas. Divino. Sí, por favor. Bueno, mira. Esto. ¿Qué? Apagué. No está César y el rumrum lo hace rogar. Viste que César está... Atención, gente, que acá apagué. Atento. Apagué acá. Bueno. Esta es una salsita, como te puedo explicar. Es como que agridulce. Bien. Ahora vamos a probar el arroz. A ver. Está grande, ¿eh? Delicioso. A ver. Para mí es un sí. No, espera. Primero, señora. No, el equipo no. Después están ustedes dos. El equipo no. El Robert es el probador oficial del programa. ¿Quién es el probador oficial del programa? El Robert, el que está ahí delante. No, por favor. Por favor. Bueno, a ver. Mirá. Cuánto... Yo estoy impresionada con el tiempo récord en el que hizo esta receta. Porque se trata de eso. Es una cocina rápida. ¿Este es un plato que solés hacer en tu casa? No. ¿No? ¿Lo inventaste vos? ¿Te lo pasó alguien? No, lo creé yo. Es una creación tuya. Exactamente. Quiero decirles a todos los que están en casa diciendo, ¿cómo era el jugo? ¿Cómo era el pollo? En un ratito ya vamos a tener una placa. Vayan agarrando o el celular para sacar una foto o tomar nota porque vamos a compartir todos los ingredientes de este pollo súper especial de Aldo. No, Fabri. Porque ahora te veo una parte... Buena idea la de ella, celular para sacar foto. Porque los que no llegan con el lápiz y el papel le sacan... Muy bien, Trini, ¿eh? Mirá. Vamos como que, viste, que vamos ordenando todo, ¿no? Hay que ser ordenado. Vamos acá. Todavía no está la placa dentro del ratito. Atención. Tienen tiempo hasta mañana para escribir la receta. No, no, no. Ese sí ya parece, viste. Parece... Pero no, ese. Doña... Mirá todo lo que está con para explicar. Doña, en casa la lleva bárbaro. No me diga que no. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, estamos pronto. ¿Querés que te apagara acá o no? Está todo pronto acá. Hacemos esto siempre acá, mirá. Sí, sí. Porque ahora... Está todo apagado. Está todo apagado. Está todo apagado. Todo apagado. Vamos como que... La parte que... Emplatar, ¿no? No es nada fácil. No es nada fácil, no. No es nada fácil. La presentación del plato. La presentación del plato que a veces... A mí era lo que más me costaba. Y bueno, con la experiencia de Master C1 se va moviendo el mucho. Y vamos arriba. Ahora es así. Señora, vio que hay algunos moldecitos para timbal. Pero como esto en casa, viste, no tengo. ¿Qué hago? A ver una tacita. Sí, eso es una tacita. Una tacita, una tacita de café. Nada, bárbaro. Yo le puse un poquito de aceite de oliva adentro de esto. Ahí va. Para que resbalen. ¿Eh? Ahí va. Y con un pincelito... Piqui, piqui. Está. Esta es la técnica de la abuela. En casa. Entonces, ahora... Mirá. Pasito a pasito. Vamos a armar el timbal. Vamos ahí. Aprestamos un poquito. Repá. La onda... Roque. La onda es que es el timbal, ¿no? La onda es que es la última de Shakira con el rapero, si la tenés. Me encantaría que... Vuelvo a repetir, es una interna, pero me gustaría que viniera a la cocina que conoce Petro, que dice que cocina como los dioses. A los panchos no sabemos lo que queda. ¿Los panchos? ¿Sí? Ah. Bueno, mirá. Todos servidos, ¿no? Es de obvio. Es como un heladito, ¿viste? ¿Esto hay que esperar que se enfríe algo para desmoldarlo o...? Y la ideal es que se enfríe un poquito. Pero acá... Qué lindo, ¿eh? No podemos esperar que se enfríe. Bueno, por eso. Si no queda exacto es porque no se enfrió. Alguien que le pegue a Robert en la nuca y que pare de hablar un poco. ¿Qué quiere? Pero atención. ¿Qué quiere? Por acá. ¿Verdad que tenemos compañeros que están enamorados de su reloj? ¿El reloj? Es muy televisivo ese reloj. El reloj, agradezco ya. Ya agradezco. ¿Puedo agradecer a la gente que cuida mi imagen? La gente que cuida mi imagen. Evasión, estilista, en el cabello. Apache Look. ¿A quién? Apache Look. Y los relojes todos accesorios en Apache Look. Y por supuesto a la gente de Freeway en los calzones. Muy bien. Algo genial. Bueno, atención, gente. Acá viene la prueba de fuego. Ojalá que salga acá. Vamos. Adonia, vamos arriba. Adonia, ¿sale o no sale? Sale, sí. Ahí. Ay. Hay que esperar un ratito y va para que caiga. ¿Cuánto rato? No, no, no. Dale un toque mágico. No entiendo. No le pegue. Ay, 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 ay. Eso. Algo. Algo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Ulises, vamos. Vamos, Adonia, vamos nomás. Vamos, vamos. Por ahí presentando el chile celebrity, chicos. Qué bien que piensan. Esperate. Qué barrio. Mirá, con calidad porque hay que hacerlo bien. Ay, ay, espero que no sientas presión. Mirá un poquito así, así. Mirá, mirá. Mirá, no sientas presión. Mirá que está ahí. Participantes. No está cruzado, eh. Llegó, llegó. No, increíble. No van a poder creer, pero está el Franchute detrás de cámara. Es de verdad. Genio, genio. No, no. Menos mal que hice esto. Menos mal que me salió. Menos mal que lo estaba, porque lo estabas haciendo. Vamos, vamos, vamos con esto ahora. A ver. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá los ecos. Justo ahora. Pensé que había zapado de esta. Pensé que había zapado de esta. Bueno, atención, acá. A ver. Juro. Voy. Por favor. Acá una cuchara de café para servir. Va a ser mejor. Ahora te va a venir a probar el plato. ¿Escuchá el café? ¿Va a ser mejor? Sí, así tardan dos horas. Ahí está. Una. Qué pinta, ¿eh? Dos. Sí, la salsa no está un poco liquida. No. ¿No? ¿De acá? Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué es que está? Vamos, voy a poner uno más. Sí. No seas... Uno más acá y ahora, mirá. ¡Ah! ¡Ah! Eso tiene cogote, ¿no? Una más, una más. ¿Una más? A mí me gusta la salsa. A ella le gusta la salsa. No sé nunca la salsa. Y el plato está caliente, ¿no? A lo largo. El plato caliente. Sí. Ah. Sí, sí, obvio. Ponemos uno más acá, mirá. Vemos la receta. Uno más acá. ¡José no está! Pará, pará, pará que falta. A ver si está... Pará, pará que falta. Pará que falta. Vamos a la salsa. Van a ir a la prueba de eliminación. Ahora tengo acá una semillita de chía, mirá. ¡Ah! ¡Qué delicadeza! Ahora sí, ¿eh? Muy bien. Vemos la receta y terminamos de ver el plato, ¿sí? Vamos a la receta que yo la leo. ¿Cómo? Lluvia de chía. ¿Cómo estuve? Ah, la veo... Lluvia de chía. Bocados de pollo de salsa de naranja. ¡Bocados! Un aplauso, Cobalto. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Supremas de pollo, una cebolla, dos dientes de ajo, jugo de dos naranjas, una cucharada de salsa de soja, una cucharada de miel, una cucharada de almidón de maíz, una cucharada de vinagre, manteca, aceite de oliva, sal, pimienta. Para el timbal, 100 gramos de arroz, un puerro, un ajo, manteca, aceite de oliva, dos cucharadas de queso crema, sal, pimienta y queso parmesano, cantidad necesaria. Bien, de bien. Impecable. ¡Qué presentación lo ven! Un aplauso, Cobalto. Ahora, lo tiene que probar, ¿lo puede probar? ¡Va a venir a probar! ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Va a venir a probar él! A ver. Sí, lo tiene que probar. Sí, dale. ¿Y qué le damos? Pará, 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 pará. Un teredor, un teredor. ¡Guarda! No te pongas nervioso. Pará, vamos a buscar. Acá hay de todo. Chicos, acá hay de todo. En el ascensor, mirá, lo prendo ahora. Ya encontraste. Ya, ya encontraste. ¡Qué rico! ¡Bien! Ah, pero el tenero... A ver. Hace juego de coloco. ¡Bien! Dale. A ver, ¿cómo está? ¡Bien! ¡Bien! No, porque ahí está el silencio ese incómodo que tiene que hacer el jurado, ese silencio incómodo. Silencio. Fue muy bonito.